La nave del olvido La nave del olvido Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Hasta que admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco más Espera un poco más Me moriría si te vas